Blanca Estela Arauz nació en Ginoteca, San Rafael del Norte, el 23 de mayo de 1909. Sus padres, Pablo Jesús Arauz Rivera y Esther Pineda Rivera. Blanca le apasionaba la lectura. Escribía versos y poemas desde los 10 años de edad. Aprendió de su padre el oficio de telegrafista y el código morse. En la casa de Blanca permaneció el telégrafo durante años y fue utilizada eventualmente como campamento general. Le llamaban así porque en un tiempo de ahí emanaban las órdenes hacia los demás campamentos que pertenecían al general Sandino. En 1927, Blanca participaba en la planificación de una de las grandes estrategias militares más importante que llevó a cabo el general Sandino. El rescate del general José María Moncada. Largas horas del día y de la noche pasaban trabajando juntos. Desde el telégrafo de San Rafael del Norte, Blanca y el general Sandino así se enamoraron y fueron novios. Fue el 18 de mayo de 1927 que contraen matrimonio esclesiástico que celebró el presbítero Alejandro Mejía a las 2 de la madrugada. Ella, de 18 años de edad y el general Sandino cumplía ese mismo día 32 años de edad. A partir de ese momento ella se identifica plenamente con la lucha. Después de dos días, el general tuvo que partir a la montaña, el chipote. Entonces el matrimonio estuvo marcado por la guerra. Blanca Arauz vivía de campamento en campamento, acompañando al general Sandino. En la calma le pusieron así porque de ahí quedó embarazada, luz y sombra de chisme. Y el chipote, ella era la que ponía los nombres a los campamentos. Blanca gozaba de la total confianza del general, ya que ella tomaba cargos políticos muy importantes. Ella estuvo dispuesta a empuñar el fusil guerrillero, pero Sandino la necesitaba más en San Rafael del Norte. Blanca, a pesar de sus tres meses de embarazo, quiso acompañar a los delegados pacifistas a caballo y a pie. En la montaña, ellos perdieron dos hijos antes de Blanca Segovia. En 1929 fue encarcelada en dos ocasiones con su madre y hermana. Ambas fueron trasladadas a Managua. Después de ser torturadas, a siete meses fueron liberadas. Y la segunda vez fueron trasladadas a León, a la 21, la peor cárcel de la época. El general Sandino amenazó con atacar las ciudades del Pacífico, si su esposa y familiares no eran puestas en libertad. En la medianoche del 1 de junio de 1933, a sus 24 años, da a luz a su hija, a quien Sandino nombró Blanca Segovia, un parto complicado que le costó la vida. A su velorio participaron gente importante del gobierno, parte de las tropas y amistades, y mucha gente del pueblo les acompañó hasta el entierro. Esta flor de pino que entre brumas nació, es la que Sandino con sus manos cortó por la muchachita que escogió para él la telegrafista Flor de San Rafael. ¡Gracias!